Buenos días, buenos días Wendy, saludos desde el puerto de Progreso, pues te informo que como estaba previsto, ayer arribó a este puerto el primer embarque de balasto para los trabajos de construcción de las vías del tren Maya. El balasto, que es un material pétreo fabricado de basalto, se produce en el municipio de Actopam, Veracruz, conforme a especificaciones de Fonatur para las vías del ferrocarril. En este primer arribo, como te anticipamos, el puerto de Progreso recibió en el muelle 4 a la barcaza LM 3004, jalada por el remolcador Marina Oceanic, con un total de 7,320 toneladas de material, que serán destinadas para el tramo 3 del tren Maya, que abarca 172 kilómetros desde Calquini, Campeche, hasta Isamal, Yucatán. El material fue descargado con ayuda de maquinarias pesadas, conocidas como brazo de chango, las cuales usan sus largos brazos para sacar la piedra de la barcaza, para luego colocarla en los tractocamiones que la trasladan vía terrestre. Según se informó, los trabajos de descarga concluyen este sábado y se espera que cada mes lleguen tres viajes de este tipo al puerto de Progreso, hasta cubrir 530 mil metros cúbicos de material que se requieren para el tramo 3 de este importante proyecto del gobierno federal. Cabe mencionar que el traslado de este material está generando alrededor de 100 nuevos empleos directos y está a cargo de la empresa transportista yucateca Transpeninsular, dirigida por el ingeniero Teddy Abelardo Cantotugores. Por otro lado, te comento que numerosos progreseños celebraron las fiestas patrias en sus hogares con diversos convivios que organizaron o disfrutando de los atractivos que se dispusieron a lo largo y ancho de este puerto por parte del ayuntamiento. Esto fue en los malecones tradicional e internacional, así como en las calles del centro y en el llamado Callejón del Amor, donde hubo música de mariachis, comerciantes también ofrecieron sus productos y hubo también iluminación y decoración con motivo de los festejos patrios. Como te informamos, la ceremonia del grito fue encabezada por el alcalde Julián Zacarías Curi desde el Palacio Municipal, acompañado de su esposa Alma Gutiérrez Novelo, así como regidores del ayuntamiento. Para el evento, la comuna cerró calles del centro para evitar la asistencia de personas y la ceremonia se realizó solamente con presencia de autoridades, sin público, sin invitados, con el fin de evitar aglomeraciones y contagios en medio de esta pandemia. Sin embargo, las familias pues no desaprovecharon para la convivencia y salieron también a pasear por las calles de este puerto y disfrutar de la decoración patria que se instaló en edificios como el Palacio Municipal, el Muelle de Arcos, el Nuevo Museo de Geología del Malecón, el Andador de Madera que se ubica en los malecones, y hasta en la famosa Casa del Pastel, el Astabandera y el Parador Fotográfico que llamaron la atención de los visitantes con los colores verde, blanco y rojo. Por último, Wendy, te informo que tras los pleitos registrados en la zona del malecón el sábado pasado, las autoridades siguen tomando medidas y ahora fueron las tiendas Oxxo en ese sector que ya cuentan con guardias de seguridad privada para mantener el orden en la zona y evitar que se ingieran bebidas alcohólicas en los alrededores de la tienda. A esto se suma, como te informamos ayer, que el Ayuntamiento ya reforzó la vigilancia policiaca en la zona con el fin de garantizar la seguridad de las familias y turistas que visitan este puerto. El alcalde Julián Zacarías pues celebró, celebró estas nuevas medidas y aseguró que se busca que las familias y el turismo que nos visita se sientan seguros. Ese es el reporte Wendy, buen fin de semana, buenos días.